¡Eso! ¡Se tronen los cuantos! ¡A ver, mi gente! ¡Ese es el sueno para este año nuevo que viene! ¡Cuente! ¡Sombrar no cuesta nada! ¡Ale, Americano Madre! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Eso! ¡Ale, Americano Madre! ¡Ale, Americano Madre! ¡Excelierta! ¡Ale, Americano Madre! ¡Ale, Americano Madre! ¡Ale, Americano Madre! ¡Ale, Americano Madre! ¡Sombrar no cuesta nada! ¡Ale, Americano Madre! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.